Los presos políticos manifestaron que iniciarán una huelga de hambre el 30 de septiembre debido a los malos tratos que reciben ellos y sus familiares en los sistemas penitenciarios, aseguró el abogado de defensores del pueblo, Julio Montenegro. Desde el sistema penitenciario que los presos políticos en las distintas galerías se han comunicado y tienen una decisión de hacer una huelga de hambre para el día 30 de septiembre. Ellos manifiestan que esta huelga es debido a la situación de maltrato que han recibido sus familiares cuando llegan al centro penal y son mal atendidos. Y por otro lado la situación que ellos tienen a lo interno del sistema penitenciario de Nicaragua. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos días se ha manifestado una situación por parte de los familiares de algunos de los presos políticos quienes han sido objeto de golpiza. La última denuncia que hemos tenido como defensores del pueblo es el de Cristian David Meneses, quien fue golpeado al igual que su compañero del proceso de nombre Yader González. Los denunciantes han referido que les preocupa significativamente el hecho de que la empresa privada no les haya respaldado en vista que han esperado un pronunciamiento más fuerte de parte de ellos. Y asimismo a otros sectores sociales que han visto que hay un interés más marcado en asuntos de elecciones más que en la situación de la libertad de los presos políticos. Ellos demandan la libertad de todos y cada uno de ellos. El abogado relató algunas denuncias que han realizado los familiares de presos políticos cuando llegan a las visitas. Asimismo se ha manifestado por algunos familiares de los presos políticos sobre todo de algunos que son emblemáticos que cuando llegan les hacen esperar desde las 6 de la mañana que no les dejan ingresar lo que son todos los productos. Y hay veces incluso que se les ha devuelto y se les ha dicho que ese día no tienen previsto dejarles pasar. Es decir, que tienen que llegar otro día. En cuanto a otros de los presos políticos, pues a los familiares no se les ha permitido que se introduzca la cantidad que siempre se les ha llevado de productos alimenticios o objetos de uso personal, sino que se les dice ahora de que va a ingresar menos e incluso tienen que pasar por una ventanilla de previo para efectos de la visita para saber si ellos ese día van a tener el derecho de visitar a sus familiares que están como presos políticos en el sistema penitenciario. Para Noticias 12, Castalia Zapata.